y aquí estamos otra vez ahora con música y de paso nos vemos, mirá que lindo que estamos qué bueno sale el alisado estoy fascinada te lo voy a recomendar siempre para cortar un poquito y acomodarnos hay que hablar para eso nos dedicamos a esto bueno ya dije que era Hernán Caravaggio que es un artista que yo conocí en pandemia y no sé si conocí primero su música yo quiero hablar con esta persona yo quiero hablar y quiero preguntarle quiero saber mucho más y escuchar un montón de música más y ahí es como que, bueno te lo cuento te fui siguiendo, fuimos hablando y fue muy lindo lo que pasó y yo dije bueno, algún día que vengas a Baires acá a Capital vamos a hacer una nota en vivo porque yo quiero escucharte cantar y bueno, llegó ese día al fin llegó ese día y todo lo que te fue pasando más allá de que como siempre digo estuvimos parados pero vos estuviste movilizado un montón no solo en Bolívar sino que estuviste creando y generando un montón de cosas y canciones o sea, ¿cómo fue que te relacionaste con la música? o sea, ¿siempre se escuchó folclore en tu casa más que nada? sí, sí, sí bueno, ante todo mil gracias Lili un placer por abrirme este espacio y sí, la realidad es que que de muy chico fui como tocado por la varita mágica que me inculcó mi viejo toda esa música ya venía la música en tu casa sí, pero más que nada desde la escucha desde la ejecución que yo creo que es la instancia fundamental la escucha y bueno no sé, tranquilamente podría haber no sé tenido inclinación por el deporte pero no la música fue algo que desde un principio desde muy chiquito yo dije bueno va por acá es por acá así que bueno acá estamos no te equivocaste no, no, no no te equivocaste y si no me volvería a equivocar de esta manera siempre eligiéndolo que uno sí, es algo y de chicos eran de esos que uno canta en el colegio primero sí, sí, sí después se hacen grupos y después bueno se van yendo y uno va quedando porque evidentemente la vocación es tuya entonces vas quedando adelante y ahí empezó ¿cuándo te largaste así por primera vez? y creo que desde siempre y hay una cuestión ahí que hoy por hoy que me toca estar del lado de la docencia también y de transmitir más que nada la pasión y el amor por el arte por la música en este momento creo que siempre fue una cuestión de jugar de descubrir de explorar y creo que todo pasa por eso y más cuando uno lo va mamando desde muy chico y bueno después los artistas en sus distintas expresiones tenemos como esa cosita viste de esa esa sensibilidad que nos genera hacer arte de crear de de viajar hacia 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 el interior de uno para sacar todo eso y bueno después obviamente fui pasando por un montón de de periodos periodos donde bueno soy por ahí bastante exigente conmigo mismo y hoy por hoy bueno estoy disfrutando más de de y maduro mucho más maduro ¿no es cierto? por supuesto disfrutando de lo que hago yo pienso uno empieza el arte en este caso la música vos sos guitarrista bien sos músico o sea no es que te acompañe sos músico y uno empieza bueno a buscar a buscar personas conocidos después se autogestionan después se produce después se logra que uno mismo es una productora porque termina haciendo eso y es como que ahí va generando lo que vos querés porque en realidad uno ahí decide cuando uno está tiene una banda y bueno vos sabés que fue es muy difícil a mí me gustan los acústicos por ejemplo yo amo la intimidad que lindo yo amo esto o sea vos traer toda la banda del mundo y digo che que bueno me tocas algo solo es como viste la guitarra acústica o la eléctrica está buenísimo el ruido me encanta el ruido pero también me gusta esto lo que logra se unida y vuelta eso es eso y bueno contame del video una oportunidad que leí ahí que estuviste haciendo un video con artistas bueno grandes artistas amigos como Luciano Cáceres alguien que quiero mucho que vive haciendo cosas todo el tiempo no sé si volvió que está en Uruguay no sé si volvió si estaba en Montevideo con desnudos y bueno ahora creo que va de vuelta así que no 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 es un animal tuve la suerte de compartir este el rodaje en una película que realizó un gran amigo también Pablo Buca que hoy me acompañó mirá productor y cineasta y bueno y también estaba este trompetista este claro en Tano que es mortal Miguel Talarita que estuvimos hace un par de semanas este atrás grabando los arreglos Miguel no vino nunca que lo voy a tener que traer le vamos a decir si si pero por cosas vive muy cerca y su mamá ha venido por otra cuestión porque la mamá era vestuarista del Teatro San Martín y aquí ya tenemos un espacio y bueno y no se dio esas cosas que viste que a veces no se dan y bueno alguien que la pasó mal también con su COVID si 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 realmente y vos sabés que hay algo que que me pasa que bueno por ahí nosotros venimos un poco más castigados y sin sin este ponerme en el papel de 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 víctima pero viste los 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 que venimos del interior se nos hace un poco más más complejo siempre digo no es fácil buscar hoy no tanto por el tema de de la virtualidad y de estas nuevas tecnologías que un poco más nos acercan pero bueno justamente cuando yo por ejemplo arranqué 12 años que arranqué digo bueno me tengo que dedicar a esto por ejemplo ir a una radio o grabar un tema en un estudio de de grabación yo me imaginaba guión me imaginaba que el pie y digo no llego a ir ahí voy a la NASA por ejemplo viste y hoy por hoy se puede tener una radio en la casa si se quiere se puede tener un programa este todo el medio audiovisual pero igual igual es bastante dificultoso y de pronto nada desde el interior y más que nada encontrar que creo que no es no es casual encontrar a la grandeza de los grandes que pasa más que nada por eso por la humildad yo no puedo creer todavía de haber compartido un proyecto una idea mía que le digo a Luciano Cáceres que yo incluso no estuve ni con él actuando yo en ese momento estaba en producción y muy gentilmente él accedió a esto no me cobró un mango es un genio lo quiero tanto y y bueno este nada para mí eso es muy muy significativo Miguel también son músicos que que son son ídolos son grandes allá arriba y de pronto aceptar una propuesta mía que bueno que esa esa propuesta es es la producción de canción de las simples cosas una una versión a mí me gusta jugar mucho con las versiones que me imagino que me va a llevar a un montón de lugares y se va a salir qué lindo este bueno me ha dado me ha dado este regalo de poder contar con con Miguel con Luciano con Mariano Delgado también violero de delito vital bueno también ¿vos te imaginabas todo esto? esto surge porque bueno a ver nadie te regala nada obviamente hay un piso que vos ni sabés dónde estás capaz sí sí es mucho trabajo trabajo hay que ser trabajo y vos dijiste algo muy muy importante que son elecciones son elecciones sí seguramente elegir y decir bueno es esto y a por ello como en todo como en todo en la vida a la hora de decir bueno termino el secundario y quiero elegir una carrera o quiero tratar de estudiar probar con eso bueno probá primero cada uno en lo suyo ¿no? lo importante es seguir lo que vos querés totalmente pero sí en el tema del arte es jodido porque tenés que tener mucho amor y bueno sí y es eso y de qué vivís a veces no alcanza entonces bueno ahí está el tema ¿no? de que a veces uno deja por cuestiones pero bueno siempre se puede volver y encontrar un lugarcito donde uno pueda mostrar y por eso decías bien de todas las plataformas donde uno puede ir mostrando su música ¿no? y es muy fácil entrar ustedes lo buscan por la mano de Caravaggio que sale en todos lados primero vamos a cantar vamos vamos dijo a cantar algo me hacen los coros tendríamos que haber ensayado en la plaza nos sentábamos si ¿no? pero ponele va a quedar por ahí en algún momento y a ver ¿qué tenés ganas de cantar? bueno mirá después vamos a ver el disco de lo que contiene cómo lo elegiste de tu relación con quien está parte de este disco también pero eso después vamos dale dale mirá te voy a hacer un adelanto de canción de las simples cosas en este caso me puse me puse un poquito a jugar con ah yo te grabo con dale con con otros ritmos empecé a como a desarrollar ahí otras ideas y bueno llevamos esta versión este clásico uff tantos artistas están cantando pero cantado uff y tremendo todos así que bueno también como un poco poniendo esa impronta viste de llevarlo a un lugar donde por ahí no ha estado explorado y bueno jugar seguir jugando yo sí quiero decir algo porque como o sea bueno como se hace no sé si se puede decir como se hace creo que se nace como se es para sacar una canción donde todo el mundo está acostumbrado a escuchar donde quizás mucha gente espera nunca te pasó que escuchaste un tema muy conocido pero como fue un arreglo tan especial parecía desconocido y después dijiste wow mira lo que pasó acá y es difícil no caer sí totalmente creo que pasa primero y principal por conocer lo que uno tiene interiormente creo que esa es la clave y la música está en juego mucho también porque te ayuda sí totalmente digamos a llevar la voz a donde quieras pero la música es la compañía que te llega a volar así es ya está quiero escuchar uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas lo mismo que un árbol en tiempo de otoño muere por sus hojas al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida y entonces comprendes como están de ausentes las cosas queridas por eso muchacha no partas ahora soñando el regreso que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo demórate aquí en la luz mayor de este mediodía donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida y por eso muchacha no partas ahora soñando el regreso que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo la ley la ley del a el poder Por eso muchacha, no partas ahora, soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Guau, no se puede creer, mortal, más allá de tu voz, una ventana así de grande, un bozarón, la fusión musical de ritmos que buscaste. Yo supongo que eso salió solo en tu primera pronta. Porque tu voz te lleva a tantos lados que musicalmente es maravilloso lo que pasa. Sí, sí, igual hay un laburito de estudio que justamente lo desarrollamos con Mariano Delgado. Estuvimos ahí, empecé a tomar clases con él y de pronto nos compenetramos y hoy por hoy estamos proyectando cosas juntas. Bueno, pero hay muchas voces así como las tuyas, no hay muchas voces así. Bueno, gracias. Impecables, limpias, nítidas, profundas, o sea, nada, lo que digas lo vas a decir siempre bien. Bueno, gracias, muchas gracias. Y bueno, nada, esto es lo que yo digo de la intimidad, ¿no? Totalmente. Porque me iba llevando también, es una letra que todos conocemos, es una canción de amor, de ruego, y después, bueno, viste, o sea, ponerle lo suyo. Sí. Yo creo que es mucho más difícil hacer una versión de algo tan conocido que crear una canción. Sí, sí, sí. Porque la canción la creaste, la hiciste vos. Y esto cuando decís, ¿cómo saco? Sí, es que, viste, o pasa, o la haces igual, haces un tributo. Caes en eso, claro. O probás por otro lado y a veces no resulta. No resulta. ¿Cómo se generó el vínculo con Adrián Abonicio? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Con Adrián, bueno, nos conocimos... ¿Tú sos un fanático de su música? Sí, 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 sí. Sí, 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 realmente, para mí es el músico de la trova Rosarina. Ahí está, sí. Es él. Adrián lo conocí en un boliche allá de Bolívar, que, bueno, lo trajo uno de los dueños ahí, y me dijo, che, ¿querés telonearlo a Adrián? ¿Cómo le dio? Me estás jodiendo. Y, bueno, de ahí pegamos muy buena relación, nos hicimos muy amigos. Vos ya igual sabías temas suyos, si querés compartir, no sé, mi imagen. Sí, 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 porque encima caigo, él cae cuando yo estaba haciendo la prueba de sonido y eso, entonces dijo, me dice, no, pará, yo no toco o algo así, me dijo. Y es un tipo que está siempre, tiene un doble sentido para decir las cosas, viste, que no sabés si te está jodiendo, si te está diciendo las cosas de verdad. Así que después, cuando ya nos hicimos un poco más íntimos, que, bueno, yo lo volví a contactar y lo llevé a dar una clínica de composición de canciones a mi colegio, donde yo laburo, el Colegio Nacional de allá de Bolívar, para que dé la clínica para todos los chicos, los adolescentes. Y me dice, bueno, voy a llevar un amigo, lo voy a llevar... Y Bolívar bolivarense, si no me equivoco. Sí, exacto. Ay, qué suerte que lo dije. Claro, bolivarense, por favor. Sí, viste ahí los... Entonces voy a llevar un amigo, me dice, y lo llevó a Claudio Cardone. No, no, no. Tecladista del Flaco, Espineta. No, no moriste, claro. Y sí. Y bueno, después de que terminó la clínica, hicimos un show, también en lo de un amigo, y a la salida del show me dice, me gustaría hacer algo con vos, yo te voy a pasar algunas letras que... Que las tenía ahí, ¿no? Las tengo, que en realidad se las había pasado a otro amigo de él, a Rodrigo Averastegui. Y no ha hecho nada, digamos. Y no, viste que... La dejás pasar. Sí, totalmente. Y bueno, me las dio a mí, y bueno, yo dije, a ver, ¿estoy a la altura? Sí, bueno. Y me metí un añito y pico para hacer ocho temas. Y ese es el disco Canciones para otro show. Bueno, justamente porque el otro show es una manera de jugar, de que las canciones no eran para mí, pero... Alguien te las cedió y vos las hiciste. Y era para mí, en realidad. Y un poco jugar, viste, con esa... Gracias a quien dijo que no. Claro, un poco jugar con esa cosa de querer ser otro trovador rosarino. Jugar a eso. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿las letras son todas suyas y la música o hay temas... No, no, solamente la letra es de Adrián, menos el témpano, bueno, o sea, es de él, pero la música fue toda en siete temas de mi autoría. Tiene tu identidad todo, claro. Sí, 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 sí. Sí, ahí fue como también decir, bueno, quiero probar de hacer una receta y cuando vos querés inventar algo, entonces decís, bueno, descubrí la cúrcuma, la voy hasta dónde, y bueno, realmente salió rico. Salió rico. Yo digo, vos leíste estas canciones y dijiste, no puede ser que esto esté guardado ahí, ¿no? No te pasó y con alguna te flayaste así como... Porque hay algo muy particular que todavía es como que estoy en un limbo con las letras, porque permanentemente en diferentes estados Adrián tiene una manera muy particular de componer, de escribir, en realidad su lírica es muy abierta, muy amplia, entonces por momentos depende del estado emocional que tenga, tengo como una variedad de interpretaciones, ¿no? Con las letras. Pero bueno, tiene ahí su impronta que es... ¿Y hay alguna que nos puedas cantar de acá que quieras? Sí. ¿Cuál? Con vos quieras. Yo, mirá, no sé, me quedaría una hora más, lamentablemente. Pero bueno, nada. Yo quiero agradecerte de venir también. No, por favor. Ya esto estaba pedido, me hace acordar a mi amigo Black, que pide las notas de Dinamarca y tal fecha estoy como si uno no supiera si hay un feriado. Pero me encanta eso que pase, no, combinamos un día y acá estás y esto está buenísimo. Sí, 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 realmente. Bueno, esto se llama Por Culpa de la Vida. Ay, te iba a decir, qué drama que hay acá, me encanta. Uno se hace historia. Sí. Sí. Por la arboleda, rueda la rueda, rueda la luna en camisón. La espesa orilla tiene amarilla. La punta negra de su pezor. Anda desnuda la vida muda. Fiel desvelada, canta por mí. Sufren el fuego, alza sus ruegos para que cuente donde no fui. Y en los rebordes de los acordes siempre habrá uno que no saldrá. Quieto en su casa. Quieto en su casa se ríe y traza planes de fuga para escapar. Por la avenida viene la vida insomnio y flaca como un saguá. Viene. Y en los rebordes de los acordes siempre habrá uno que no saldrá. Quieto en su casa se ríe y traza planes de fuga para escapar. Quieto en su casa se ríe y traza planes de fuga para escapar. Rueda, 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 rueda. Rueda Por la arboleda Rueda la rueda Hasta con los finales Che, la verdad que me encanta Gracias Lili Es un concierto esto en realidad Muchas gracias Tu voz forma parte de la música, del concierto Tu voz es un concierto y siempre es lindo escucharte Gracias Con estos minutitos que nos quedan Hay una gira que está programada Hay alguna fecha Sí, sí, bueno, ahora a la brevedad Del viernes Voy a estar en Bermud Social Club Sí, acá Paraguay 779 Por ahí era, sí Convocado para un ciclo Que se llama De Voz en Voz En conjunto con otros artistas También Así que, bueno, un poco Ese desembarco Repetirlo ¿Cómo se llama el nombre? Bermud Social Club Ahí está Busquenlo en internet Sí, zona de retiro Más o menos por ahí Bermud Social Club Bueno, este viernes A partir de las 20 horas Bien Eso como lo más inmediato Pero la idea es esa, ¿no? Sí, sí En realidad, bueno, ya a partir de mayo Arrancamos con una gira Por el sudoeste de la provincia Estuvimos trabajando mucho La zona de Bahía Blanca Pringles Como todo el sur de la provincia Que es, bueno, nuestra provincia Es tan enorme Y tan rica Culturalmente Que, bueno, decidimos hacer Esa gira por ahí Que, bueno, ahora la retomamos nuevamente En septiembre Bien Lo que queda de agosto Bueno, para terminar el videoclip De canción de las simples cosas Terminar ahí Estamos, bueno, en plena producción Y, bueno, después Llevando la música así Por todos los lugares Para que todo el mundo Igual quiero decir Que buscan a Hernán Caravaggio Buscan su Face Su Instagram Buscan todas las redes sociales Buscan todas las plataformas Y, bueno, ponen el nombre del disco Por ejemplo O ponen, pongan el tempo Bueno, sale todo ahí Sale en YouTube Sale todos sus temas Se puede escuchar el disco también Sí, en Spotify también En Spotify Que es todas las plataformas De ahora Sí, sí, sí Y, bueno, se van familiarizando Este, porque Bueno, vale la pena Un artista que vale la pena Escuchar y seguir después Así que, bueno Vamos a ver si te convocamos Para la fiesta de la hora Era nada Dos canciones ahí Sí, por favor Yo estoy haciendo un lío Porque no sé tantos artistas A todos los estoy convocando Bueno, venimos a acompañar Aunque sea Ay, no Pero sí, sería maravilloso Uno quiere Uno, nada Es un festejo de la vida Todo esto que ha pasado también Sí, realmente Nos ha dado el empuje Para decir Hay que festejar la vida Sí, sí Y 27 años de radio Es festejar la vida Así es Este, estoy muy excitada Bueno, y fue justamente Hace un año Porque estábamos Sí, ¿no? Estábamos en pandemia Sí Y fue telefónica Sí, sí, sí Con un trabajo de los operadores Sí Se escuchaban los perros De abajo Fue terrible Pero formoso también Saber que uno No puede dejar lo que le gusta Tal cual Y entonces buscamos un escape Para poder Tal cual Y ahí nos conocimos Y después de ahí, bueno, ya está Yo, nada, soy una fanática del témpano Creo que sería el club de fans Porque es un La verdad que nunca imaginé Queda oficialmente inaugurado Ahí está, Liliana también Club de fans El témpano Ojalá que arranca la base Hashtag Hashtag Y nada Y ojalá Que sigas creando Muchas gracias Que muchos artistas Te pueden buscar Para que versiones sus temas Porque es una maravilla Que tienes una voz Muy amplia Donde, bueno Un registro inmenso Para poder decir Un montón de cosas Y bueno, nada Agradecerte este rato Muchas gracias Y bueno, nos encontraremos por ahí El viernes A las 20 El viernes El viernes Los invitamos Ahí, sí Para que vayan Bueno, todos los oyentes Que quieran ir Después Si te gustó esto Y querés más Paraguay al 500 Ahí va Ahí va Ahí va Bueno, vos también Yo voy a tratar de estar ahí Estás invitada Por favor Sería un placer Y por supuesto Vamos a ir con un grupo de amigos Bueno, cómo no Y bueno Déjame en este ratito Agradecer Bueno A toda mi gente De Bolívar Mi novia Luciana Que está siempre ahí Un beso a la gente de Bolívar Y la novia que le hace Las novias son muy importantes Porque hay que aguantar un músico Sí, acompañan Acompañan muchísimo Aguantan Bueno, gracias Y nos vemos Y nos encontramos Porque nos vemos Viste Que también nos vemos Mirá Nos vemos Y nos encontramos El próximo miércoles Con mucho más Ya está llegando Roberto Mosca Quiero avisarle a la gente Porque se van a pensar Que se fue A vivir al exterior Pero ya está llegando En unos días Y ya vamos a volver Con los hacedores del teatro Y ya está llegando